A ver, chicos. Listo, chicos. Vamos a comenzar a hablar de un nuevo grupo funcional. Vamos a hablar hoy día, el día de hoy, de los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Por favor, si tienen dudas, preguntas, no tengan ningún problema, háganlas y vamos resolviéndolas. Los ácidos orgánicos, denominados los ácidos carboxílicos, se caracterizan, ¿por qué, chicos? ¿Por qué es el grupo funcional? ¿Por qué tiene como grupo funcional el ácido carboxílico? Como pueden observar, chicos, el grupo funcional viene siendo un carbono, dos hidrógenos, dos oxígenos y un hidrógeno. Se encuentran distribuidos de esta forma. Tenemos el grupo carbón, tenemos el oxígeno y tenemos unido un grupo OH. De esta forma, definimos que es el grupo carboxílico. Por lo tanto, el grupo carboxílico, si lo encontramos de esta forma en la fórmula, es decir, un carbón unido a un oxígeno y a un grupo H, sabemos que hablamos de un ácido carboxílico. O si encontramos abreviada la fórmula, vamos a encontrarle de esta forma, un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. De esta forma, lo podemos encontrar a los ácidos carboxílicos. Ahora, chicos, ¿cómo se los nombra estos? Quiero que noten la terminación en este caso. La terminación del compuesto, igual vamos a tomar como referencia mismo lo que vienen siendo los hidrocarburos. ¿Ya? Como tiene un átomo de carbono, va a ser metano. ¿Ya? Y tiene terminación ICO. Ya, esa es la terminación de un ácido carboxílico. Por lo tanto, el nombre del compuesto quedaría como ácido metanoico. ¿Por qué? Recuerden que el grupo funcional requería tener un carbono unido a un oxígeno y unido a un grupo H. Como solo tiene un átomo de carbono, pues viene siendo metano. Y como termina terminación ICO, ácido metanoico. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, chicos, ¿tenemos cuántos átomos de carbono? Dos. Dos. Uno y dos. Tiene el mismo inicio. Sería como son dos átomos de carbono, sería etano. Y la terminación es ICO, etanoico. ¿Ya? Y siempre tiene que ir puesta la palabra ácido, porque recuerden que hablamos de ácidos. Entonces, la terminación sería ácido etanoico. ¿Ya? Ahora, el siguiente, chicos. Vamos a ver qué sucede cuando encontramos dos grupos funcionales. Como encontramos aquí. Dos grupos funcionales. Tenemos uno aquí. Perdón. Acá. Tenemos uno aquí y tenemos otro acá. Igual hacemos. Contamos cuántos átomos de carbono tiene el elemento. Tiene uno y tiene dos. Por lo tanto, es un etano. Y, chicos, me estoy olvidando. La palabra clave. Es un ácido. Siempre antepongo la palabra ácido. Tiene uno y dos átomos de carbono. Sería etano. Y, como es un ácido carboxílico, y son dos, etanodioico. ¿Ya? Bueno, aquí ya está el nombre del compuesto. Así lo vamos nombrando. Vuelvo y repito, chicos. Los ácidos carboxílicos, como grupo funcional, vamos a encontrar que tienen que. Está conformado por un carbono unido a un oxígeno y el grupo OH. Listo. Como lo observamos aquí. Un carbono unido a un oxígeno y a un grupo H. De esta forma, sabemos que estamos hablando de ácido, sobre todo el ácido carboxílico. Cuando vamos a nombrar estos compuestos, anteponemos la palabra ácido, porque ya definimos que es un ácido carboxílico. Por eso, anteponemos lo que es la palabra ácido y termina la terminación oico. ¿Ya? Y metano, ¿por qué? Metán, porque tiene un átomo de carbono. Por lo tanto, recuerden los prefijos. Siempre colocamos ácido, en este caso, ácido, como tiene un átomo de carbono, metán y la terminación oico. Quedaría el nombre de compuesto, ácido metanoico. ¿Ya? Ahora, si tiene dos átomos de carbono, pues comienzo a contabilizar los átomos de carbono. Tenemos uno y tenemos dos átomos de carbono. Perfecto. Primero, anteponemos siempre la palabra ácido. Ácido. Como tiene dos átomos de carbono, pues sería etano. Etanoico. Etanoico. Esta es la terminación cuando hablamos de ácidos carboxílicos. No se olviden. Básicamente, chicos, aquí el inicio no varía mucho, como lo hemos visto en los anteriores ejercicios al hacer. Aquí la terminación al ser un ácido carboxílico es oico. Listo. Ahora, chicos. Ahora, chicos, tenemos lo que son dos grupos funcionales. Al haber estos dos grupos funcionales, pues volvemos a hacer lo mismo. Ácido. Tiene dos átomos de carbono. Tiene dos átomos de carbono. Uno y dos. Eta. Bien, no me da aquí. Pues el nombre del compuesto quedaría como ácido. Etanoico etanodioico. ¿Ya? Quedaría como nombre del compuesto. Ahora, chicos, contabilizamos los átomos de carbono. Bueno, comenzamos con ¿cuál? Uno, dos y tres. Tiene el grupo carboxílico. Tiene una cancha que me están haciendo llevar. Así un ratito. Carboxílico, chicos, dos micrófonos, por favor. Recuerden que el grupo carboxílico está formado por un carbono, un oxígeno, unido a un grupo H. Aunque estén separados, sigue teniendo el grupo H. Ahora, ¿cuál vendría siendo el nombre del compuesto? Proco, Proco, Naico. ¿Há sido? Há sido Proco. Chicos, voy a apagar los micrófonos. Dene un buen momento, please, chicos. ¿Qué? Compartir pantalla. Iniciar ahora. Y listo, chicos. Comienzo nuevamente compartiendo pantalla. Ahora, tenemos lo que son uno, dos y tres átomos de carbono. Este es el grupo funcional. Recuerden que el grupo funcional del ácido carboxílico es un oxígeno unido a un grupo OH. Perfecto. ¿Cuál vendría siendo el nombre del compuesto en este caso? Un ácido propanoico. Perfecto. Ese vendría siendo el nombre del compuesto. Está perfecto. Muy bien. Ahora, el siguiente. Si tenemos cuántos átomos de carbono. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres y tenemos cuatro. ¿Cuál vendría siendo el nombre del compuesto? Vean, chicos. Grupo funcional. Un oxígeno y unido a un grupo H. ¿Cuál vendría siendo, chicos, del grupo? ¿Cómo vendría siendo el nombre del compuesto? ¿Cuál vendría siendo el nombre del compuesto en este caso? Vamos, tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco átomos de carbono. ¿Cuál vendría siendo el nombre del compuesto? Hácido pentanoico. Hácido pentanoico. Correcto. Perfecto. Hácido pentanoico. Correcto, chicos. Ahora, aumento de dificultad. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué observamos, chicos, en este caso? Tiene dos grupos OH. Tiene dos. No son dos grupos OH. Tiene dos grupos funcionales. Recuerden que todo esto es el grupo funcional del ácido carboxílico. Todo esto. ¿Y qué más hallamos de novedades? Ramificación. Tiene una ramificación. A ver. Comenzamos a contar primero átomos de carbono. Tenemos lo que es uno, dos y tres átomos de carbono. Ahora, chicos, ¿cómo se nombra cuando hay ramificaciones? Cuando hay ramificaciones, nombramos de esta forma. Colocamos la palabra ácido. Siempre va principal la palabra ácido. En este caso, ¿en qué carbono está la ramificación? Dos. Sería dos y vendría siendo este un metil. Dos metil. Y ahí sí viene el nombre del compuesto. Si tiene tres átomos de carbono, tiene dos. A propano di o naico. A ver, propa di o naico. Listo. Así quedaría el nombre del compuesto. Ácido dos metil. Va en este orden, chicos. Solamente acuérdense el orden que va. Cuando hay ramificaciones, se coloca primero la palabra ácido. Numeramos las ramificaciones en donde se encuentra dos metil. Propa di oico. Porque hay dos compuestos o dos grupos funcionales. Ahora aquí. Este está más facilito, chicos. Son siete átomos de carbono. ¿En dónde tengo ramificaciones? En el dos y en el tres. Dos y en el carbono tres. Listo. ¿Cuál sería el nombre del compuesto? Según lo que vimos en el anterior ejemplo. Ácido. Ácido pentanoico. Ácido. Dos etil. Dos etil. Tres metil. Correcto. Tres metil. Tres metil. Perfecto. ¿Qué es el nombre del compuesto? Eptanoico. 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 Perfecto. Así quedaría el nombre del compuesto. Quedaría como ácido dos etil. Tres metil. Eptanoico. ¿Ya? Chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no comprendió los ácidos carboxílicos para volver a hacer los ejercicios? ¿Alguien que tenga que repetir o está claro, chicos? Por favor, hable. ¿Ya? ¿Y se puede repetir? Listo. Voy a repetir, chicos. Vamos a tomar primero los básicos. Cuando hablamos de ácidos carboxílicos, hablamos de que del grupo funcional se encuentra conformado ¿Por cuál? Por un carbono unido a un oxígeno con un grupo H. Todo este conjunto lo llamamos ácido o el grupo funcional carboxilo. ¿Ya? Ahora, cuando se va a formar lo que son los ácidos carboxílicos, tienen un nombre como tal. ¿Ya? Este nombre lo vamos a nombrar con la parte de los prefijos y sufijos como hemos venido haciendo. Saben, chicos, que los prefijos vienen dados por los números de los átomos de carbono. Por lo tanto, como tiene un átomo de carbono, es metán. Si tiene dos átomos de carbono, va a ser retán. Si tiene tres átomos de carbono, va a ser propán. Como ya hemos visto en los anteriores ejercicios, ahí no va a variar, va a ser lo mismo. Lo único que va a variar en este caso es la terminación. Cuando hablamos de ácidos carboxílicos, la terminación es oico. ¿Ya? Eso no se olvide. Como aquí tiene solamente un átomo de carbono, aquí solamente tiene un átomo de carbono. Bueno, pues bien, chicos, entonces vendría siendo ácido, porque siempre se antepone la palabra ácido, ácido, metanoico, porque tiene un átomo de carbono y siendo un ácido carboxílico, pues la terminación es oico, metanoico. Ahora, el siguiente ejemplo. Tenemos lo que son dos átomos de carbono. Comenzamos contabilizando por donde se encuentra el grupo funcional. No se olviden, esas reglas se siguen manejando en todos los ejercicios que vayamos viendo. Empezamos el conteo por el grupo funcional. Tenemos carbono uno y tenemos carbono dos. Ahora, como vemos, aquí se encuentra el grupo funcional. Esto quiere decir que es el carboxilo. Ahora, comenzamos a nombrar. Primero le ponemos la palabra ácido para especificar. Es un ácido como tiene dos átomos de carbono, etan, y determinación al ser un ácido carboxílico, pues oico. Etanoico. ¿Ya? Ahora, vamos con las ramificaciones. A ver, chicos, vamos con esta, que también está fácil. Ahora, en este caso, empiezo igual. Comienzo a contabilizar los átomos de carbono. Pues bien, tengo lo que es el número uno, el número dos y el número tres. Perfecto. Ahora, veo el grupo funcional. Si tiene un oxígeno y un grupo H, es el grupo carboxilo. Entonces, comienzo a nombrar el compuesto. Ácido, porque siempre estos se comienzan con ácido. Ácido, si tiene uno, dos y tres átomos de carbono, ¿cuál va a ser el nombre del compuesto? Ácido, propanoico. Y quedaría como ácido propanoico. ¿Ya? Ahora, siguiente ejemplo. Vamos. Tenemos lo que son cuatro átomos de carbono. Empezamos numerando siempre desde el grupo funcional. Carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro. Listo. Comienzo a dar nombre al compuesto. Como tiene el grupo funcional carboxilo, pues comienzo con la palabra ácido. Ácido y tiene, como tiene cuatro átomos de carbono, sería ácido butanoico. Buta, porque tiene lo que son, y oico, de la terminación del carboxilo. Oico. Listo. Ahora, continuando, chicos. En este caso, tenemos lo que es uno, dos, tres, cuatro y cinco átomos de carbono. Grupo funcional carboxilo. Entonces, empiezo ácido, penta, porque son cinco, y oico, por la terminación del grupo funcional, que es carboxilo. Entonces, quedaríamos con ácido pentanoico. En este caso, vamos a buscar otro más clarito. Listo. Ahora, chicos, cuando hay ramificaciones, ¿qué sucede? Lo mismo que hemos hecho en los anteriores ejercicios. Primero, numeramos átomos de carbono. Perfecto. Buscamos aquí, se encuentra el grupo funcional, pues sabemos que es un ácido carboxílico. Ahora, tenemos en cuenta que hay ramificaciones. Vemos ramificaciones en el carbono dos y vemos ramificaciones en el carbono tres. Para nombrar estos compuestos con ramificaciones, primero anteponemos siempre la palabra ácido. Quedaría ácido. Ahora, quedaría como dos etil, tres metil, y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete átomos de carbono. Bueno, ¿cómo quedaría el nombre del compuesto con siete átomos de carbono? Chicos, ¿cómo quedaría el nombre del compuesto? Eptanoico. Correcto. Nombre del compuesto ácido, siempre recuerden, antes de poner la palabra ácido en este caso, ácido, dos etil, tres metil, etanoico. ¿Ya? Y no ha variado nada más. Listo. Perfecto, chicos. En este caso, vamos, el último ejercicio que nos queda de este tipo. Aquí ya están humedados los átomos de carbón. Perfecto. Tenemos carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro, carbono cinco y carbono seis. Ahora, ¿qué sigue, chicos? Ramificaciones. Ramificaciones. ¿En dónde tengo ramificaciones? En el dos. ¿Y dónde más? Cuatro. Perfecto. Ahora, ¿cómo nombro el compuesto? ¿Cómo empiezo el nombre del compuesto? Ácido. Dos etil. Ácido. Dos etil. Correcto. Cuatro. Acuércate. Cuatro. Dimetil. Dimetil. Correcto. No se me han olvidado. Dimetil. Y ahora sí, no hay más ramificaciones. ¿Cómo quedaría el nombre del compuesto? Hexanoico. Hexanoico. ¿Qué? El nombre que daría del compuesto ácido, dos etil, por esto de aquí. Cuatro dimetil, porque tiene dos metiles. Hexanoico. Por el grupo funcional que tiene el grupo carboxílico. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta al nombrar lo que son ácidos carboxílicos? ¿Está claro? Lice una pregunta. Dígame. ¿Puede repetir el ejercicio C del libro? ¿El ejercicio cuál? C del libro. C del libro, ya este me parece que era. ¿Este es verdad? No, 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 no es este. Es. ¿Es este? No, no, era este. No, no. ¿Es este? Sí, le hice ese, gracias. Este no es cierto. Ya. Listo. Vamos a repetir este ejercicio. Chicos, como ustedes pueden observar, tenemos lo que son dos grupos funcionales. ¿Ya? Siempre, a pesar de que tengamos en la molécula los dos grupos funcionales, comenzamos a contar átomos de carbono. Tenemos uno, perdón chicos, tenemos uno y dos átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, al tener estos dos átomos de carbono, vendría siendo ¿qué tipo de compuesto? ¿Cómo se los nombra? Estil, etano. Ya. Entonces, comenzamos a nombrar. Formemos lo que es ácido, porque primero se coloca la palabra ácido. Como tiene dos átomos de carbono, es un etano. Como son dos grupos funcionales, quedaría la palabra di y oico, porque es un carboxil. Oico. Esto es una O, chicos. Listo. Entonces, vuelvo a repetir, chicos. Como tienen dos átomos de carbono, pues es un etano. Pero como son dos grupos funcionales, quedaría ácido, etano, di y oico. ¿Ya? Ahí este di nos da la pauta de que son dos grupos funcionales. Aquí, ¿por qué no nombramos en dónde se encuentra el grupo funcional, por ejemplo? ¿Por qué no colocamos el número uno y dos? Porque sabemos que es un etano y que solamente tiene dos átomos de carbono. Entonces, no es necesario numerar. Y usualmente, este tipo de compuestos, como ven en los ejemplos, siempre se encuentra en un extremo. Por eso nunca numeramos como carbono, como uno ácido, uno butanoico, por ejemplo, propanoico. Porque siempre estos compuestos van a estar en la cadena principal, que es el carbono número uno. O el carbono final. ¿Ya? Como pueden observar en este caso. Listo, chicos. Ahora, los esteres, chicos, son compuestos muy parecidos. Dígame. Profe, ¿me escucha? Dígame. Ahora sí lo escucho. Cuando tiene doble enlace, ¿cómo funciona ahí? ¿Cómo le debemos contar? O siempre vamos a reconocerle esa manera. No escuché casi nada, creo que sí. ¿Qué cosa vamos a reconocer de esta manera? No la escuché. Le decía, profe, ¿tiene un doble enlace el... ¿El oxígeno? Sí. Sí. Siempre va, chicos, cuando se unen un oxígeno con el carbón, ustedes van a notar que siempre tiene un doble enlace. ¿Ya? A ver, este no es un éster. Ya, pero da igual. Aquí, vamos a ver acá. Listo. Cuando vemos lo que tiene un doble enlace, chicos, siempre vamos a notar que el oxígeno se une siempre con doble enlace. Eso nunca se olviden, que el oxígeno, chicos, el carbón tiene cuatro patitas para unirse, cuatro enlaces para unirse. La forma en la que lo haga, pues va a depender de qué compuesto se una. Por ejemplo, chicos, aquí el oxígeno siempre ocupa dos enlaces para unirse. Por ejemplo, aquí el oxígeno... Carambas. Listo. Aquí, chicos, por ejemplo, me voy... Ya. Listo, chicos. Por ejemplo, aquí, como les comentaba, el carbón siempre va a tener lo que son cuatro enlaces para unirse. En el caso del oxígeno tiene lo que son dos enlaces para unirse. Aquí, como ven, el oxígeno utiliza estos dos enlaces para unirse al carbón. Y aquí, en este caso, el oxígeno utiliza un enlace para unirse al carbón y otro para unirse al hidrógeno. Ya. Ustedes, la forma en la que van a ver cómo son estos compuestos, como hablamos del ácido carboxílico, es que siempre va a haber un oxígeno unido a un grupo H. Por eso, cuando vemos, esta es la fórmula planteada de una forma. Ahora, si la fórmula está completamente como sabemos encontrar, como el caso de acá, por ejemplo, vamos a encontrar OOH. O así, si no que no están referenciados nuestros enlaces como tal, vamos a encontrar de esta forma. Y se entiende que es un ácido carboxílico, porque tenemos un carbono unido a un oxígeno y esto es formación del grupo H. Siempre lo vamos a leer así, porque sabemos que es la unión de un carbono con un oxígeno y unido a un grupo H. Cuando encontramos COOH, sabemos que se trata de un grupo carboxílico. Ahora, chicos, quiero que presten atención en esto. Miren, por ejemplo, otra forma de plantear la fórmula CO y un grupo H separado. Ya, por ejemplo, es una forma también de plantear la formulación y no está mal. Simplemente que ya no es específica, no es una manera tan específica de mostrar dónde se encuentran los enlaces. Pero se entiende que aquí lo que es el carbono se encuentra unido con dos enlaces al oxígeno y otro enlace que ocupa con el otro oxígeno. Son modos de realizar las fórmulas, pero usualmente lo que van a encontrar es de esta manera. Siempre, la mayoría de veces, chicos, van a encontrar de esta manera. ¿Ya? Ahora sí, chicos, creo que me presten un poquito de atención. Cuando hablamos de ésteres, ¿ya? Constituyen una clase de compuestos derivados de los ácidos carboxílicos. Es decir, que se forman a partir de un ácido carboxílico. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Se acuerdan de nuestro grupo H que teníamos aquí presente? Pues, chicos, este grupo H se va a reemplazar por un grupo por un oxígeno y un compuesto por un hidrocarbúro. O está representado por la letra R. Ya vamos a ver cuál es o el nombre de un radical. ¿Cómo se forma esta estructura? Ahora, mucho ojo. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que el grupo carboxílico era lo que es un carbono unido a un oxígeno? Y aquí tenemos el grupo OH. En este caso, cuando hablamos de ésteres, chicos, cambia completamente. Tenemos un carbono unido a un oxígeno. Y aquí, de este oxígeno que tenemos éster, sale, por ejemplo, un metil. Puede salir un etil. Puede salir un butil. Un pentil, un exil, etcétera, ¿ya? Ya no está formado por el grupo H, sino se encuentra unido a un hidrocarbúro, ¿ya? Esa es la diferencia entre un éster y un grupo y lo que viene siendo el ácido carboxílico. Comparten ciertas cosas, sí, porque se forma a partir de un ácido carboxílico, carboxílico, pero tiene diferente composición. Ahora, ¿cómo le nombramos a estos tipos de elementos? ¿Ya? Se nombra a partir del nombre del ácido de procedencia, como en este caso, chicos, ya vamos a ver. Y se sustituye la terminación oico por la palabra o por la terminación oato, ¿ya? Y añadiendo lo que es la terminación o el nombre del radical que se encuentra acompañando. Ahora, en pocas palabras, en resumen. Vamos a tomarlo aquí como si fueran dos compuestos, básicamente. Como la otra vez hicimos con los, con los, y me olvido el nombre de los cetones. Vamos a ver, chicos. Recuerden que hablamos de este de un compuesto, más o menos vamos a tomarle como si fuera este un compuesto y este otro, ¿ya? Como tiene un átomo de carbono, va a ser metanoato. Metanoato. Y como tiene un nombre de otro compuesto, como lo tomamos como segundo compuesto, de siempre, de metilo, porque sigue teniendo un átomo de carbono. Vuelvo y repito, chicos. Cuando nombramos este, ¿eres? Se lo nombra de forma más compleja. Lo vamos a tomar para que sea de forma más fácil, como si fueran dos tipos de compuestos, ¿ya? Esto lo tomamos como uno y este lo tomamos como si fuéramos, como si fuera otro. Cuando colocamos el nombre de este, tiene la terminación o átomo. Y como tiene un átomo de carbono, quedaría como metanoato, ¿ya? De, siempre se pone de lo que va a ser de. Y como tiene un átomo de carbono, como esto es un metil, quedaría con la palabra de metanoato de metilo. Porque este es un metil, tiene terminación hilo. Metilo. En este caso, este vendría siendo el metanoato. Y en este caso vendría siendo el metilo. Y esto, se vendría uniendo y quedaría metanoato de metil. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos con lo que son los etanos. Por ejemplo, comenzamos, chicos. Tomamos como si fueran dos compuestos diferentes. Este es el un compuesto, este es el otro. Listo. Ahora, chicos. Comenzamos a nombrar. Este tiene uno y dos átomos de carbono. Por lo tanto, sería un etán. Y tiene como la terminación, sería oato. Etanoato. Quedaría este de acá. Etano. Etano. Ato. Listo. Ahora, este nombre de acá, recuerden que lo nombramos como un radical. ¿Ya? Con la terminación hilo. Entonces, son una y dos átomos de carbono. Quedaría etanoato de etilo. Porque este es un etilo. Siempre nombramos a los dos compuestos como si fueran diferentes. Pero el nombre se los une. Etanoato, porque recuerden, tiene dos átomos de carbono. El prefijo va a ser siempre etan. Y la terminación va a ser oato, porque es un este. ¿Ya? Ahora, como siempre se unen, para formar este, se unen ramificaciones. Los vamos a tomar como si fuera este, un compuesto. Vamos a tomarlo como si fuera este, un segundo compuesto. Como tiene uno y dos átomos de carbono y lo tomamos como una ramificación, perdón, lo tomamos como un radical, entonces quedaría etilo. Porque tiene uno, dos, eti y la terminación hilo. Etilo. Chicos, en cuanto a lo que son las propiedades que posee este tipo de compuesto. A ver, chicos, antes de ver las propiedades, quiero que veamos un ejemplo más para que no se me olvide. En este caso, chicos, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan cinco minutos. ¿Listo, chicos? Ahora. Hola, mi amor. Comenzamos. Quiero que veamos este. A ver. Tomamos este como un compuesto y lo tomamos a este como otro compuesto. Ahora, ¿cómo quedaría, chicos, tomándole como referencia ese tipo a lo que estamos observando? Contamos átomos de carbono. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cómo quedaría el nombre de arriba del primer, tomándole como si fueran dos compuestos diferentes? ¿Cómo quedaría el nombre de arriba, el compuesto de arriba? Si tiene cuatro átomos de carbono. Eutano átomo. De. Si tiene uno y dos átomos de carbono, uno y dos átomos de carbono, ¿cómo quedaría este de aquí? Metilo. Perfecto. El nombre del compuesto quedaría butanoato de metilo. Chicos, recuerden, esto es un poquito más complejo porque son ya fórmulas un poquito más avanzadas. Por eso les pido que siempre cuando vayan a ver este tipo de compuestos, los nombren como si fueran de forma independiente. Y después unen el compuesto, ya para que sea mucho más fácil. Quedaría como butanoato de metilo. Ahora. Este ya vimos, este ya hicimos. Este no lo hemos hecho. Primero este compuesto y luego nombramos este. Tenemos uno y dos átomos de carbono. ¿Cómo quedaría en este caso? Etanoato. Ya. De. De metil. Metil. Listo, chicos. Así quedaría el nombre del compuesto. Etanoato de metilo. Tomando como referencia como si fueran dos elementos. Ahora el último y para irnos, chicos. Este y este. ¿Cómo quedaría? Este tiene uno y dos y tres átomos de carbono. Y este tiene uno y dos átomos de carbono. ¿Cómo quedaría el nombre del compuesto? ¿Cómo quedaría el nombre del compuesto? Propanoato de metil. De etilo. Y listo. Propanoato de metil. Tomando siempre como referencia como si fueran dos elementos. No se olviden, chicos. La siguiente semana vamos a repasar más ejercicios sobre esto para que quede más claro. Y comenzaremos a ver una pequeña clase. Voy a ver una pequeña clase y veremos más ejercicios. Ya para seguir repasando ejercicios. Chicos, de lo que me queda de materia. Para finalizar, nada más para comentarles. Lo que me queda de materia por darles solamente son compuestos nitrogenados. Y los compuestos nitrogenados me tomaré lo que son unas dos semanas. No creo que me tome más. Y tengo un tema aparte. Y acabaríamos todo lo que hemos venido viendo de lo que es química. Así que voy a tratar de esta semana más ampliarme y hacer repaso de ejercicios. Yo voy a subir esto. Voy a subir ejercicios. Y para la siguiente semana terminar con lo que son los compuestos oxigenados. Para hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. Y finalmente continuaremos ya con los dos pequeños temas. Porque de hecho creo que nos faltan solamente unas 10 hojas más del libro. No creo que nos falta nada más. Y culminaríamos ya con toda la materia de química. Lo que me interesa es que la siguiente semana vengamos haciendo, vengamos practicando un poco, recordando un poco de todo lo que habíamos visto de compuestos oxigenados. ¿Ya? Hacemos un breve repaso. Queda claro eso. Y continuamos con los compuestos nitrogenados. ¿Listo chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dicen, siempre tienen que probar con etilo o si se puede quedar en etil. No, etilo, terminación, hilo. Listo. Recuerden. Y eso nada más chicos. Vamos a hacer más ejercicios ya en la siguiente clase. Vayan a repasar. No tienen deber como tal, pero sí les pido que vayan a repasar. Y las personas que tienen deber son aquellas que tienen que hacer la tarea de recuperación. Ya voy a subir hoy en la tarde. Listo chicos, muchísimas gracias. Me despido. Gracias licenciada. Gracias licenciada. Pase bien. Hasta luego chicos. Gracias.